Un tema de mala gata y buena perra Volvete trolo, aunque no te guste Que te la meten hasta el fondo, te la meten Te meten en el fondo, hasta el fondo Volvete trolo, aunque no te guste Y ojo, no toques a la mina en veladero Tampoco en el subte, tampoco en ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué? Volvete trolo, aunque no te guste Esa, es el hit del verano Un hit muy camporista Ahí está, Canadá, Californication Y... ¡Mari Chihuey! ¡Mari, Mari con Puche!